No me sabía que el César Sánchez No me sabía que el César Sánchez No me sabía que el ritmo se lo que hubo Y esta mañana hacía mucho frío Así que tuve que rearme en tu cama No me sabía que el César Sánchez Y yo cuando vengo más examineré Y ese pedal a llegar en contra de mí Y cuando pude, cuando espérwame 그때 Kemba al canter de ir por dentro de un ritmo Ay, 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 que lo juegue, ya lo diga. Ay, 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 con una cerveza que se le pide el cuarto. Siempre se le pide. Esta mañana el vino de Guayán. Recuerdo que puse mucho alcohol. Me eché tres carros, pero yo no te quitaba Y que me estimo con copitas de su dolor Y a muerte sigue por esperanza Y que me estimo con copitas de su dolor Y que me estimo con copitas de su dolor